Es necesario que Gustavo Pedro evalúe hacer cambios en su gabinete, presidente de Cámara de Representantes. El presidente de la corporación habló de las carteras en las cuales el mandatario debería hacer algunos cambios. El Congreso de la República retomó este 16 de febrero las sesiones ordinarias para avanzar en el trámite de la agenda legislativa y definir el futuro de las reformas sociales que impulsa el Gobierno Nacional. En medio de esta situación, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se pronunció sobre la relación que ha tenido el Gobierno Nacional con el Poder Legislativo. Para el congresista es necesario que el presidente Gustavo Pedro evalúe hacer cambios en su gabinete. Yo creo que el gobierno tiene que hacer algunas correcciones en algunas carteras en las cuales ha habido falta de ejecución, dijo Calle. Respetamos su cuero, pero hay que tomar decisiones para poder articular más a los poderes públicos, y esa es una petición legítima de parte de los legisladores. Que el gobierno pueda acercarse más al Congreso de la República, añadió. El presidente de la corporación habló de las carteras en las cuales el mandatario debería hacer algunos cambios. Hay que trabajar en materia ambiental, que tiene un discurso grandísimo que pronto no se ha venido ejecutando. Hay que trabajar en materia de transporte y llegar a esos territorios más apartados del país, en donde no ha habido una buena articulación con los mandatarios locales, sostuvo. También debe el presidente ser más fuerte en carteras como agricultura, avanzar en la agenda de paz, ser más fuerte en eso y tenemos todo el compromiso. Pero entendemos que el presidente tiene una agenda grande de cambio y que requiere toda la articulación manifestó. Sobre la posibilidad de que el Partido Liberal, que es de colectividad a la cual pertenece Andrés Calles, considera que no existe el ambiente suficiente para retirarse de la coalición del gobierno en el Congreso.